¡Llegó la hora de 100 latinos, dijeron! Hoy damos la bienvenida por segunda ocasión a los Medina. Hoy, enfrentan a los Ligeros. Ellos son Norma, Judith, Beto, Alex y Mariana. Y para conducir 100 latinos, dijeron... ¡Armando Hernández! ¡Eso! ¡Gracias, gracias! Esto es 100 latinos, dijeron. El programa donde dos familias se enfrentan para poder obtener 300 puntos y llegar a la ronda final, donde jugarán dinero rápido y podrán llevarse 5 mil dólares. Y les pido un fuerte aplauso para los Medina. ¡Hola, Marín! ¡Guapísima! ¡Manu! ¿Cómo estás, Manu? ¿Todo bien? ¿Tú? ¿Todo bien? Todo bien. Espero que traigan la bendición hoy puesta. Claro que sí. En el programa anterior, esta familia llega a la ronda final. La pregunta era muy sencilla. Otra manera de decirle a alguien que se llame Jesús y ellos se fueron por Cristo y por Dios. Y hoy yo decía, ¡por Dios santo! Era chuy, chucho. ¿Qué pasó ahí? Desconcentración. ¿No hubo iluminación del santo redentor? No, pero ahora sí va a haber. Esperemos que en esta segunda ocasión tengan la oportunidad de llevarse esos 5 mil dólares. Les voy a presentar a la familia retadora. ¡Ellos son los Riveros! Querida Mona Lisa, qué guapa. Normita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Muy bien, ¿contenta? Sí, muy contenta. Por favor, yo también espero que los ilumine algo, que me den respuestas populares, porque es la primera vez que van a participar. Sí. Es la primera vez que tienen la oportunidad de llevarse 5 mil dólares o el acumulado de 25 mil. Por favor, Normita, preséntame a la familia. Claro que sí, te presento a mi suegra, Yudin. ¡Bien, Yudin! Beto, que es mi cuñado, mi esposo, Alejandro, y mi sobrina, Mariano. ¡Ellos son los Riveros! Vamos a ver si sacan la casta. Vamos a empezar a jugar. Norma, Manu, round número uno. ¡A jugar! Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Familiar que, sin que le preguntes, te cuenta los mejores chismes. Manu. Tu tía. Mi tía, mi tía. ¿Por qué la metes en el juego? La tía de los latinos. Ah, bueno, la tía de los latinos. Eso es diferente. Vamos a ver si está en el tablero. ¡La tía! ¡Sí! Respuesta. Se sienten iluminados. ¡Aplausos! Eso es todo. ¿Cómo era, Manu? Apuntando hacia el cielo. ¡Ilumíname, señor! Venga. Y mira, hablando de alturas. No, a ti tú hablas con él, seguramente. ¿Cómo estás, hermano? De maravilla. De maravilla. Te esperaba ver con menos centímetros, pero bueno. Familiar que, sin que le preguntes, te cuenta los mejores chismes. Las mamás. Ya está quemando aquí a su mamá. Vamos a ver si sale el tablero. ¡La mamá! ¡Sí! Respuesta número tres. Mamá y papá ya están ahí. Lolita, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Ay, a ver, cuéntame un chisme. Aprovechando, ¿no? Que ya te quemaron. Dime, ¿qué otro familiar? Una prima. Una prima. Sí, sí. Vamos, vamos. A ver si está. Una prima. ¡Sí! Muy bien, muy bien. Bien jugado. Manuelito. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Muy bien. Mi Dios, Padre Santo, Poderoso, Manuel. Ahí andamos bendecidos. Bendecidos. Bueno, esperemos que des una buena respuesta. Te repito, familiar, que sin que le preguntes, te cuente los mejores chismes. Los abuelos. ¡Los abuelos! ¡Claro! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Hijos! Tercer strike. Me voy con los Rivero. Primera oportunidad para robar los puntos. Consejos al capitán en voz alta. Suegra. Comadre. Suegra. Comadre. Ahí está. ¿Por cuál nos vamos, Norma? Por la comadre. Por la comadre. La comadre chismosa. Si en el tablero aparece comadre, los Rivero estarán llevándose esos puntos. Vamos a ver si los roban. Comadre. Los Medina abren el tablero con 49 puntos. Vamos a ver cuáles son las respuestas que no nos dieron. La número dos. ¡Suegra! ¡Suegra! Luego, 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 el Alex ahí echando bronca. Te estoy diciendo. Dios mío, santo. Bueno, vamos a ver la número cinco. Dice. Cuñada, cuñado. También estaba ahí cerca, pero bueno.